Para que nos hagas un resumen de lo que fue esta premiación a los muchachos, a los niños que se mostraron tan orgullosos con este reconocimiento, que nos hablas un poquito de qué se trató. Pues miren, bien felices y bien contentos porque de verdad, se lo vuelvo a repetir, trajimos el primer lugar para Ciudad de México y Iztapaluca. Nos trajimos, o sea, presentamos, representando 24 estados, peleamos contra 24 estados y Sedena. No fue nada fácil, pero de verdad, los niños como vivan bien preparados, por esa es la razón que nos trajimos el primer lugar. Vemos a los niños muy contentos porque están motivados. El apoyo que se les da, ¿en qué consiste? Pues tienen todo mi apoyo. Yo trato de buscarles nutriólogo, psicólogo, apoyo económico para que se puedan trasladar porque les vuelvo a recomendar, les vuelvo a repetir, perdón, que no se les cobra muchas veces ni los pasajes, ni mucho menos porque son talento, pero necesitamos mucho apoyo. Después de esta premiación en el martes de café, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué proyectos por qué sobran, creo? Sí, de verdad, híjole. Se nos están empalmando las fechas y todo, pero ahorita el que viene es el proyecto que está haciendo mi hermano Juan Manuel, allí en Aguascalientes. Viene el proyecto de la calle a Las Vegas. Ahí ya metí varios atletas. Yo sé que también vamos a salir varios campeones. Y también viene el torneo de los hermanos Márquez, que estoy organizándolo yo. Rincón Rojo va a estar siempre pendiente de esos torneos para saber qué es lo que se está haciendo y felicidades por estos chicos. No, 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 al contrario, muchas gracias. Estamos aquí atendiendo. Gracias.